Hola hermanos Scouts, soy Yamburito, les invito a compartir el tercer Yamburi Nacional de la Hermandad Scout del Paraguay. Hola, soy Yamburita, serán bienvenidos del 8 al 13 de Enero de 2019, estamos construyendo un mundo mejor en Cacupé. Cacupé Cacupé Hola queridos hermanos Scouts, como equipo de Radio Cisys de Cacupé, mi amigo Scouts y presidente de la radio, este evento les invito a compartir aquí en la ciudad de Cacupé, del 8 al 13 de Enero de 2019, el tercer Yamburi Nacional, bajo el tema de que estamos construyendo un mundo mejor, bajo el mando maravilloso de la naturaleza y lo que nada de mis creyentes, durante una semana en la capital espiritual de la República de Paraguay, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, de su Padre María y la Virgen de la República. Les deseo mucho de esto, por ello les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pérez y don queridos hermanos Scouts. Somos del grupo número 9 La Merced de la ciudad de San Lorenzo, de la hermandad Scouts del Paraguay. Hermanos, extranjeros, les esperamos en el Yamburi de Enero, en la ciudad de Cacupé. Scouts de la Merced siempre, ¡vivo, vivo! Buenas tardes, mi hermanos Scouts de América. Somos el grupo Scouts Sampio número 23 de la ciudad de Mijaburá. Les invitamos a compartir con nosotros el tercer Yamburi de la hermandad Scouts del Paraguay, que se realizará en Enero de 2019 en la ciudad de Cacupé. ¡Siempre listo! Queridos hermanos Scouts del extranjero, el grupo Scouts número 26 de Mariano Roca Alonso espera ansioso al tercer Yamburi de la hermandad Scouts del Paraguay. ¡Siempre listo! ¡Siempre listo! ¡Una! Somos del grupo Rompocue 43 y les invitamos al tercer Yamburi de la hermandad de Scouts del Paraguay en el próximo año en Enero, Campe. ¡Siempre mejor! ¡Siempre mejor! ¡Siempre mejor! Hermanos Scouts de América, somos el grupo Divino Niños Jesús Súpera 24. ¡Siempre listo! Las ciudades del extranjero, les invitamos para el tercer Yamburi de la hermandad Scouts del Paraguay en Enero de 2019 en la ciudad de Cacupé. ¡Siempre listo! ¡Hola hermanos Scouts! Nosotros somos la agrupación Estero Yamburi de la ciudad de Pilar y les invitamos para el tercer Yamburi de la ciudad de Cacupé. ¡Siempre listo! ¡Siempre listo! ¡Siempre listo! Buenas tardes hermanos Scouts de América, del grupo Itaipú 43 de Ciudad del Este, Alto Paraná, les invita el tercer Yamburi Nacional de la hermandad de todo el Paraguay que será el campeón de Enero de la ciudad de Cacupé. ¡Siempre listo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.